Descanso y agite Fin y principio Con ustedes el verano Por fin, rajemos Solo por tres meses Sus personajes son todos Hola, ¿qué tal? Los paleteros El que se hace milanesa El que se come la milanesa El que mete panza Tan musculoso Las olas El viento ¡Ay, qué frío! Los que se aburren de la playa Los que van siempre Los... ¡Ay, equipo! Los amores de verano Los torneos de verano El ganador Gloria El maestro Las chicas Los inadaptados de siempre Y... ¡Gilmer! Gloria para ellos Gloria al verano